de la mañana con diez minutos y bueno, pues ya usted lo ve aquí en pantalla, usted por lo regular nada más lo escucha, hoy lo tenemos aquí en vivo y en directo, nuestro querido Alfredo Fernández, que nos tiene una investigación especial, él también forma parte de los reporteros que tenemos tanto en Milenio como en Telediario, que pues usted los puede leer o ya sea también este ver a través de sus pantallas. Y bueno, ya lo hemos dicho, los mototaxis, ¿de qué trata, Alfredo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y buenos días a todo el auditorio, pues sí, este que se convirtió un problema durante muchos años, lo estalló un accidente que hubo allá en la resurrección en el que murieron tres personas y fue entonces cuando entró a la agenda, pues uno de los gobernadores más polémicos, Barbosa, pues intentó meter un poco de orden, pero incluso él, que tenía un carácter fuerte, pues no quiso echarse ese trompo a la uña, como se dice comúnmente, entonces solamente los metió en este reglamento, pero pues aún así no quedó tan claro y hay un abismo en este reglamento, el cual pues muchos aprovechan, como mencionaban hace rato, para darle permisos a menores de edad, se requieren muchos requerimientos, son nueve puntos los que pusieron, el punto cinco es en donde está el detalle, pero bueno, vamos a escuchar el reportaje y después de ello platicamos en torno a eso. Vivir en San Lorenzo del Mecatla y no haber viajado en el Optimus Prime o sin abordar el avión del padrino, es no haber conocido esta junta auxiliar. Equipados con luces neón, sistemas complejos de audio, cornetas de camión, asientos con brillos, vidrios polarizados y muchos otros detalles, convierte a los mototaxis en no solo un medio de transporte, en sus unidades ofrecen a los usuarios toda una experiencia en el camino a casa, el colegio o al centro de trabajo. No tiene esas cositas, no es que nada, no es que nada yo le he puesto así, cuneada a lo que yo he podido igual, para que la gente se ponga su pie, ¿no? Le guste la unidad, ponga así a gusto. Este, ya tengo rato acá trabajando, llevo como, será cuatro años, gracias a Dios, esos tres años estuve ahí juntando para mi motito y primeramente yo sacarla tengo. Otra unidad que destaca es la del padrino, quien en realidad se llama Abel Antonio Rojas y que se ganó su mote por su característica voz. En su caso, el prestar este servicio a la comunidad fue una opción de autoempleo que surgió luego de una larga temporada de no tener trabajo, ya que para muchas empresas, los mayores de 50 años, ya no son prospectos para ser empleados. El único empleo que tengo es noble, pues sí, le trabajamos honradamente, más que nada, y y, y sí, pues, sí, llevamos, este, el 13% a la casa. Bueno, su inversión es un aproximado de, más o menos unos 120 mil pesos, dentro de lo que es la unidad, el tolo, los espejos, mil 500, el avión, mil 500, su costado igual, cuatro mil pesos, y un polarizado, igual que nos protege de los rayos solares, para que nosotros podamos laborar bien. Tal como nos confiaron dos conductores del grupo San Lorenzo, no sólo invierten gran parte de su patrimonio en estas unidades, ponen, además en ellas, la confianza de sus seres queridos, al ser el sustento de sus familias. Pero como ellos, cientos de operadores se encuentran en la incertidumbre, ya que en el punto número cinco del reglamento de la ley de transporte del estado de Puebla, se presta a interpretaciones. Sólo se autorizará en zonas que por sus características físicas, urbanas, demográficas y geográficas especiales, que la demanda así lo establezca, y ésta no pueda ser satisfecha por algún otro de los servidores de transporte en sus diferentes modalidades. Es por ello que pese a que los prestadores de servicio inviertan para cumplir con los otros ocho requerimientos que marca dicho reglamento, todo pende del criterio e interpretación del funcionario en turno. Con imágenes mías y de Javier Vázquez, para Telediario Puebla, Alfredo Fernández. Por favor, dime que te subiste a alguno y te fuiste a dar la vuelta. De hecho, pues en San Lorenzo, donde tienen su casa, hacemos uso de este transporte, uno, porque es bastante barato, van de diez pesos por persona o hasta los treinta si se va con todo el cupo, y dependiendo de las distancias que recorra. Ese es un punto. El otro es que como las calles son, están bastante mal, allá en Cuánto del Cinco, en San Lorenzo del Mecatla, pues es complicado a veces sacar el coche, te da flojera, es más cómodo, le eches un mensaje a tu mototaxista de cabecera, sí, exacto, y bueno, pues después ya haces el viaje, regresas, te gastaste diez pesos, y no arriesgaste el vehículo, no le hiciste el daño, no tuviste que buscar un lugar. Entonces, por comodidad, también han hecho arraigo en este, pues en este y en muchos otros municipios, y bueno, el problema es que no se especifica cuáles son las condiciones del terreno, porque en el quinto dice que, pues de acuerdo al terreno, a cómo están las calles, les van a dar los permisos, pero bueno, hay en Coronango, en Cuautlancingo, y en otros otros municipios, los cuales, pues no es, no, 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 no dicen, no, el ancho de las calles específico, entonces, se presta interpretación, estas personas, pues invierten todo su patrimonio, y están a riesgo de que algún funcionario, pues decida, saben que este no, este sí, y bueno, pues de eso fue el reportaje. Sí, se les ha estigmatizado mucho, pero al final se convierte, como bien lo dice Alfredo, en un mal necesario para una comunidad donde, pues sí, necesitas todavía que vas al mercado, que vas al tianguis, a veces los tianguis pueden ser el lunes, los miércoles, los jueves, entonces, de verdad, sí sirve para la sociedad, que además no, pues no están condiciones ni de pedir un Uber, que son muy caros, ni menos un taxi convencional, no llegan, y que no llegan además, ¿no? Y, pues, en los mototaxis, solo faltaría eso, meterlos mejor en regulación, definir un número limitado, porque, pues obviamente la mafia de los taxistas es quienes lo han impedido, ¿no? Pero como ya nos hemos dado cuenta, pues al final termina por ser un mal necesario entre la sociedad. Sí, ya lo dice bien Alfredo, dice, yo los he tomado, yo los he probado, o sea, nos compartes justamente esa experiencia y también hay que decirle a la autoridad, pavimenten bien bonito las calles para evitar un accidente, porque siempre va a ser culpa del mototaxi, porque se volteó, ¿no? Pero no tomas en cuenta que el hoyo de atrás, que no se veía porque no hay alumbrado público, porque estaba hecho un lodazal, provocó justamente que este mototaxi se volteara, ¿no? En determinado caso. Entonces, también digo, creo que podemos trabajar de la mano. Y ellos mismos están organizados en grupos y, por ejemplo, en Cuautlancingo, específicamente en San Lorenzo, Almecatla, ya no están permitiendo que haya más unidades, puesto que la competencia ya es demasiada. Preguntamos, oye, ¿qué se necesita para abrir? No, pues aquí ya no se puede, porque los grupos que estamos ya no vamos a permitir más, puesto que ya se están peleando los clientes, pues se va a generar un caos. Ellos mismos se organizan y, bueno, pues también estaría bien que la Secretaría metiera mano. Tal vez no haya mucho agrado en torno a ello, el cumplir con las reglas es complicado, pero habrá un reglamento que, pues, que evite un poco, pues, un poco la corrupción. Y sobre todo que garantice la seguridad tanto de el que preste el servicio como mototaxi y también las personas que van dentro de él. Pues ahí está la información. Muchas gracias, Alfredo. A ustedes. Ahí lo entiende Alfredo.